hola qué tal cómo están besitos para ti gracias por su tiempo estaremos preparando una deliciosa gelatina de zanahoria van a ver que queda súper rica cremosita suavecita les va a encantar el sabor así que quédate conmigo yo soy nena de nena postres y vamos a ver el paso a paso comenzamos los ingredientes que estaremos utilizando son los siguientes aquí yo te los voy a ir nombrando pero recuerden que los pueden checar por escrito en la descripción de este vídeo comenzaremos obviamente con la estrella de nuestra gelatina que vienen siendo nuestras zanahorias aquí tengo 10 zanahorias grandes ya están perfectamente lavadas yo no las pelé si ustedes le gustan quitar la pielecito la cascarita lo pueden hacer yo no lo voy a hacer aquí tengo tres tazas de leche entera que equivale a 750 mililitros de leche una lata de leche evaporada están endulzando con una lata de leche condensada pero también lo pueden hacer con azúcar pero yo prefiero la leche condensada para que le dé un saborcito más más delicioso una latita de media crema por acá tengo cuatro cucharadas de grenetina suelta que equivale a cinco sobrecitos de grenetina y una taza de agua que es igual a 250 mililitros de agua aquí con las zanahorias les estoy cortando los dos extremos de las zanahorias y vamos a cortar en pedazos más pequeños para agregar en la licuadora y que no estén tan grandes los pedazos así voy a continuar con las 10 zanahorias en el vaso de la licuadora vamos a estar agregando las zanahorias y también un poco de la leche aquí estoy agregando aproximadamente la mitad de nuestras tres tazas de leche y vamos a agregar la mitad de las zanahorias lo vamos a hacer de esta forma para no agregar todas las zanahorias a la vez y no forzar tanto la licuadora así que yo ya voy a llevar esta parte a licuar y ahorita seguimos con la segunda parte voy a estar licuando por aproximadamente un minutito y listo vamos a tener que colar nuestra preparación y así voy a continuar también con la segunda parte licuamos por otro minutito y también vamos a colar yo les recomiendo que con una cuchara una espátula o incluso hasta su mano obviamente con un guante puedan presionar ustedes la zanahoria que hemos molido para abajo del colador para que esta forma salga un poco más de juguito de zanahoria y recuerden que si ustedes tienen un extractor de jugos lo pueden utilizar y se ahorrarían todo este trabajo yo lo tengo pero quise enseñarles que ustedes también lo pueden hacer en la licuadora sin ningún problema es un poco más de trabajo pero no importa aquí estaremos agregando la grenetina a nuestra taza de agua vamos a reservar mientras tanto las tres leches que tenemos aquí las vamos a agregar a nuestra preparación de zanahoria y vamos a mover perfectamente bien con algún batidor miren qué hermoso color yo les recomiendo que si ustedes quieren ir probando la preparación para ver qué tan dulce está pueden hacerlo para mí le hizo falta un poco más de azúcar así que yo le agregué toda la lata de la leche condensada y le agregué todavía un poco más de azúcar granulada pero obviamente eso ya es totalmente al gusto y recuerden también que si ustedes quieren el color un poco más intenso le pueden agregar colorante naranja y le va a dar un color mucho más intenso así que eso ahí les dejo esas opciones una vez que nuestra grenetina está en consistencia así como la ves aquí ya durita como esponjita entonces la vamos a meter al microondas por aproximadamente 45 segundos o también lo pueden hacer a baño maría y ya una vez que está así líquida la vamos a estar agregando a nuestra preparación de zanahoria pero la tenemos que agregar muy despacito y tenemos que mover muy muy rapidito así que agreguen la grenetina despacito así como ven aquí y muevan rápido porque como la grenetina está caliente y nuestra preparación está fría pues se pueden hacer bolas de grenetina si eso te llegara a pasar no se espanten nada más metan al microondas la preparación y se vuelve a derretir ok así que no se preocupen pero es mejor agregar despacito y mover rápido y de esta forma no nos sucede esto ok bueno entonces aquí ya terminamos y ahora lo que estaremos haciendo es vaciándola en nuestro molde ustedes la pueden vaciar en moldes individuales platitos vasitos desechables etcétera o un molde grande aquí tengo este molde que tiene capacidad de 10 tazas que equivale dos litros y medio así que voy a agregarlo ya está perfectamente engrasado mi molde pueden utilizar cualquier aceite que tengan en casita yo utilicé aceite en aerosol y ahora vamos a llevar a nuestro refrigerador hasta que cuaje perfectamente nuestra gelatina ya bien cuajadita nuestra gelatina pues vamos a desmoldarla vamos a ponerla en algún platito de presentación charolita etcétera pero no se les olvide agregar un poquitito de agua para que de esta forma ustedes puedan manejarla a su antojo pueden decorar con lo que ustedes gusten tal vez un poco de chantilly un poco de ralladura de zanahoria etcétera así que aquí los dejo nos vemos en el próximo videito y muchísimas gracias a ustedes por compartir en sus redes sociales eso siempre nos ayuda a seguir creciendo muchas muchas gracias por eso besitos para ustedes dios me los bendiga con mucha mucha salud en especial aquí te espero adiós gracias gracias